Episodio siete, ocho, nuevamente Bota, bota, bota ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias por venir y por portales de puta madre! ¡Que no se viva! ¡Un aplauso! ¡Gracias! Ya hemos terminado este Mirad en Festival, ha estado guapo, guapo. No ha estado mal, no ha estado mal. En este episodio todavía no sé cuál es, el 7, el 8, porque tengo por ahí uno. El 7, el 7. Es que tengo uno pendiente. Te llevo ya en cuenta. Por supuesto, apoyando el sonido. Pues despide, despide el Miradense. Esto ha sido todo, amigos. Esperemos que el año que viene más te haya servido para que la gente se dé cuenta de que nos gusta bailar lo que nos gusta y no lo que nos imponen por ahí. Eso es. Y el viernes 15 en Crazy Invasores Bumping. Ahí está, que no pare. Ahí está, que no pare. Estoy me Youtube en curso. Dile ECA Quint conducta un minuto. Entonces, el señor se despide. ¿P .. violento y 고양as en fuego? En fin de, la vypa humanidad.